Bueno, en la Facultad de Medicina, acá de la Universidad Nacional de Cuyo, desde el jueves próximo pasado, comenzó la vacunación para pacientes trasplantados, sobre todo de órganos sólidos. Estos son pacientes que han recibido un trasplante intratoráxico o intraabdominal, como corazón, pulmón, hígado, riñón, hepatorrenal. Esas son las personas que en este momento se están trasplantando. Al día de hoy llevamos aproximadamente 150 personas. Hay un registro que ha sido aportado por el Incaimén, por los jefes de servicio de todas las unidades de trasplante y por las personas que hacen seguimiento de trasplante en algunos otros departamentos. Y eso nos ha permitido armar una base de datos aproximadamente de 900 pacientes que necesitan ser vacunados. No obstante, muchos de ellos al día de hoy, sobre todo aquellos mayores de 60 y 70 años, ya están vacunados porque entraron en la estrategia. Pero cabe recordar que es importante que la convocatoria no es en forma espontánea, que el paciente se puede venir directamente a vacunar, sino que va a ser contactado directamente desde el Ministerio de la Cartera. Justamente en forma individual se le va a dar un turno y en ese turno se lo va a citar para el día que está programada la vacunación. Esto es importante porque no es a demanda. Esto no significa o significa que la persona si viene no se va a vacunar, sino tiene el turno. Esto nosotros lo empezamos en un primer momento en toda el área metropolitana, incluido también la Valle. Y ahora ya estamos empezando a dar los turnos para todos aquellos pacientes que están en la periferia o en otros departamentos y se va a ir avisando cómo va a ser la programación y los lugares en donde se va a realizar este tipo de vacunación. Sí, se estaba vacunando con la vacuna china, la Sinopharm y 900 es, como dije, más o menos el número que tenemos en la provincia. Pero es importante que la gente sepa que este listado está compuesto por pacientes que han sido trasplantados acá en la provincia o pacientes que han sido trasplantados en otras provincias y residen acá en Mendoza. Así que, como decía recién, el número puede variar dependiendo de todos los que sean vacunados y aquellos pacientes que hoy por hoy tampoco están en la provincia, que se han ido a otra provincia a vivir, que también dejan de estar en la lista. Sí, con respecto a los oncomatológicos, todavía la Comisión Nacional de Inmunizaciones no los ha incluido en la estrategia. No obstante, en la provincia se está preparando toda la estrategia para que llegue ese momento. Cuando llegue ese momento, probablemente vayan a ser los pacientes alogénicos y los pacientes autólogos los que van a ser trasplantados. No es un gran número y que son los pacientes que hoy por hoy están también con inmunosupresión, ese tipo de pacientes. Pero hoy empezamos con los pacientes que tienen trasplante de órganos sólidos.